Oración de sanación 21 de marzo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelchina ruega por nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amado Dios, te doy gracias por tu perdón, porque eres bueno. Y nos perdona siempre. Te pido la gracia y la capacidad de perdonar de todo corazón a los que me han ofendido. A quienes me han causado algún daño. Te pido, además, la gracia de poder perdonarme a mí mismo. Y dejar de recriminarme los errores pasados. Quiero vivir en tu paz. Quiero ser instrumento de paz. El fuego del Espíritu Santo puede quemar y sanar los malos recuerdos que nos atormentan. Todo lo que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida. La soledad, los desprecios y las agresiones. Las faltas de cariño. Los momentos de vergüenza y de miedo. Los rechazos. Los accidentes y enfermedades que he venido padeciendo. Los fracasos. Y tantas otras circunstancias negativas que me han afectado. En un momento de silencio. Y con mucha fe presentamos a Dios nuestra historia personal. Para aquel que es un padre misericordioso. Se compadezca y nos cure. De nuestra mente. Nuestra alma. Y nuestro cuerpo. Jesús, Hijo de Dios Altísimo, por tus llagas preciosas, compádecete de nosotros. Jesús, si tú quieres puedes curarnos. Ven Espíritu Santo, aquí estoy con todo mi pasado dentro de mí. Para pedirte la paz. Mira Señor que las cosas que he vivido me están lastimando por dentro. Mira esas angustias y dolores que aparecen a causa del pasado. Y que no me dejan ser feliz. Ven Espíritu Santo. Invade toda nuestra vida. Pasa por todo mi ser. Iluminando, sanando, liberando. Reconstruyendo lo que se ha dañado. Toca todos y cada uno de mis recuerdos. Y cura todo el dolor y la inquietud que producen en mi existencia. Pasa Espíritu de amor y sáname por todos los momentos tristes y dolorosos y conviértelos en alegría. Por los abandonos, conviértelos en presencia. Por los desprecios y maltratos, conviértelos en sentimientos de autoestima y protección. Cura mis recuerdos. Pasa con tu amor y restauro a todo lo que se ha dañado en mi mente, en mi alma y en mi corazón. Cura mi interior y mi cuerpo por todas las malas experiencias vividas. Y deja solo tu inmensa paz y tu ternura. Tú eres el alfarero y yo soy la vasija que se ha quebrado, que se ha dañado. Reconstruyeme. Sáname de todos esos malos recuerdos para que aquello que me ha hecho sufrir no exista más. Padre, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pasa, Espíritu Santo. Alivia, cicatrice y restaura. Así sea. San Pío de Pietrelchina ruega por nosotros. Ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el Espíritu de Dios complete la obra de curación que ya ha iniciado en nosotros. Así sea.